bueno 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 una noticia fresca caliente y que deja retratado de nuevo al joker y a sus palmeros de ser cataluña el programa de psique rodríguez no sabéis que están dando la matraca que ya tienen un acuerdo con puma etcétera etcétera o que van a hacer una marca propia de la ropa deportiva del barça pues resulta que el programa de psique rodríguez consiguió el contrato que tiene el fútbol club barcelona con nike y hay un miles miles de cláusulas que lo tienen todo totalmente cuadrado y para que el barça no pueda hacer nada de nada hasta el año 2028 bueno especifican el dinero que se lleva al barça más o menos que son los 150 millones anuales fijos más 30 en variables como ya expliqué en mis vídeos el bueno dentro también del contato explicaron una cosa muy sorprendente que yo pensaba que no existía todos sabéis que a las las malas camisetas que se llaman réplicas que normalmente ya se venden en todos los sitios en barcelona por ejemplo las ramblas todas las tiendas venden ese tipo de camisetas que menos de llevar el símbolo del night llevar un símbolo del barcelona pues resulta que esto es totalmente legal y la fabrica una empresa catalana que factura 20 millones a nike y el barça no se lleva un solo euro pero lo más sorprendente y que me dejó más complejo y que por eso hago el vídeo de hoy es una cláusula que prohíbe totalmente al fútbol club barcelona o sea al joker la porta negociar con otras marcas hasta que sólo queden seis meses de finalizar el contrato con nike o sea el 2028 es decir que si nike quisiera los podría crujir y que todos estos mampurreros del joker que han salido en youtube en los medios asegurando que ya tenían un contrato cerrado es toda una cortina de huma que utiliza el joker o el barça para presionar a nike pero que la marca americana se rasca los huevos con ellos incluso si quisiera si fuera malas podría denunciarlos y llevarlo frente a la justicia pero también hablaron de la posibilidad de que el barça cree su propia marca de ropa y bueno y salió a claro lo que yo ya expliqué que vengo repitiendo en este canal retratando a esta gente que esa posibilidad existe bueno y sería un pelotazo económico para el palanca pero lo que no dicen los palanqueros a sueldo del joker es que todo esto sería posible gracias a la creación por parte de bartomeu hace muchos años de blm y el joker parece que se quiere apuntar el tanto como si fuera obra suya y como siempre digo se coge antes a un mentiroso que a un cojo